No ha jugado nunca. Lo ves como Camino y te das cuenta que nunca... ¡Roja! Roja, sí. Roja para Dutari. Roja para Dutari. No tuvo contemplaciones Facundo Tello, estaremos repasando la jugada. Se pone de pie Daniel Imperiale, que había sido la víctima. Se queda con 10, Sarmiento de Junín, innecesario desde todo punto de vista. No traía consecuencias la jugada, estaba en aquel sector de la cancha sobre donde marca habitualmente Dutari. Le dio una trompada en la espalda al jugador de Quilmes. Correcto el árbitro. Se va a venir Maxi Caire a cubrir ese sector. Increíble lo de Dutari. Se va a venir Caire entonces. Y viene ubicado el árbitro, que lo vio además, porque se la dio así, como a escondidas, ¿no? Por la espalda. ¿Qué número tiene Caire? El 23. Increíble lo de Dutari, había hecho un correcto partido en el primer tiempo. Lo condiciona Sarmiento de Junín ahora para sostener el resultado. Está perdiendo el verde 2 a 1, se queda con 10. Aplausos. ¿Qué es? ¡Fque es lo que voy a Eduardo Leeds! Porque no tienes que morir aquí. ¡Gracias! Gracias por ver el video